¿Cuál es el proyecto en el cual ustedes están trabajando con la Iglesia de Esperanza Eterna? Bienvenido. Muy buenas tardes. Bienvenidos acá a nuestro centro médico. Gracias por visitarnos y enterarse sobre los servicios que brindamos aquí. Mi nombre es Juan Carlos Mejía y soy médico, apoyando aquí en todo lo que podamos hacer, en todo lo que es cuestión de medicina. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando ustedes y cuéntanos más o menos los proyectos que ustedes tienen aquí en este centro médico? Aproximadamente hace más o menos un año, un poco más de un año, empezó esto como un sueño, que se cristalizó luego de que comenzó con la iniciativa de la doctora Alba Mejía, quien con el apoyo igual del pastor Milton Guevara, comenzaron con este proyecto, en el que se cristalizó ya desde el primero de julio del 2013. Ya prácticamente vamos a cumplir un año, en este 2014, en el que de un inicio comenzamos como atención médica a nivel de medicina general, pero poco a poco se fueron implementando ya otros servicios, como es dermatología, odontología, estimulación temprana, psicología. Entonces, poco a poco ha ido creciendo, además que contamos con el apoyo de un laboratorio, también que es parte nuestra, como colaboración de la doctora Paulina Belastegui de Microlab. Entonces, hemos ido creciendo poco a poco y queremos crecer más, e incluso a futuro queremos ya implementar también la especialidad de fisioterapia, que es un poco complicado por los aparatos que son un poco costosos, pero nada es imposible y estamos en eso para poder lograrlo. Doctor, también hemos visto que ustedes hacen un poco de trabajo social, cuéntenos un poquito de su experiencia, que es importante para que la gente conozca. Sí, exactamente, el centro médico está formado por 25 personas aproximadamente, que lo que hacemos es voluntariar. Lo principal que hay que saber es que aquí nadie de las personas que trabajamos aquí percibimos ningún sueldo, o sea, venimos nada más a cumplir la misión que es ayuda social. Y como somos cristianos, igual lo que queremos es poder ayudar al prójimo. ¿Pero cómo se sustentan el presupuesto? Todo esto es un costo, ¿quién apoya, quién aporta económicamente? Sí, exactamente, tenemos el apoyo cada vez que lo necesitamos de la Iglesia Esperanza Eterna, a través del pastor Milton Guevara, pero también nosotros apoyamos con eventos, tal vez un poco pequeños, trabajos de hormiguita como decimos, vendemos objetos, postres, vendemos ropa, y por lo que vamos aumentando un poco la cuestión económica, que es la que necesitamos aquí. En el tema del trabajo social, ¿a qué sectores nomás ustedes han estado, o han ido a ofrecer esta ayuda? Y acá en el centro médico, ¿cuáles han sido de pronto, si nos puedes contar alguna experiencia muy particular para que la gente conozca? Porque también aquí, aparte de ofrecer una medicina, también hay un trabajo, me imagino, un poco psicológico, un poco de ayuda social a la gente. Sí, exactamente, dentro del plan estratégico que tenemos con el centro médico, el plan anual, están realizadas brigadas médicas hacia las comunidades a donde tienen poco acceso, incluso el Ministerio de Salud. Lo que queremos es que mediante nuestra atención médica, también lleguemos con la palabra de Dios hacia esas comunidades que en todo lado lo necesitamos. Y las comunidades que por ahora las hemos visitado ya en este corto tiempo, un par de comunidades que son alejadas por aquí en la vía Macas, que es Nuevo Mundo, y hace menos de un mes visitamos Puyupung. Es que personalmente igual no lo conocía, pero una comunidad muy hermosa y que amerita ser visitada. Y que pudimos llegar allá, brindar atención médica, brindar ayuda, no solo nos preocupamos del cuidado físico, sino también espiritual, porque acudimos también con Misiones, que es parte de la Iglesia Esperanza Eterna. ¿La ayuda es gratuita para las comunidades o hay algún costo mínimo? No, en las comunidades nosotros lo que brindamos es la ayuda social. El dinero que nosotros juntamos con los eventos que les comentaba, lo utilizamos para comprar medicación, insumos y todo lo que necesitamos para ir a brindarles la mejor de la atención a esas comunidades. Doctor, en la parte final, ustedes están organizando un evento, entiendo. Cuéntanos un poquito de qué se trata este evento. Sí, igual, dentro de este plan estratégico tenemos la planificación de jornadas médicas, de especialistas. Entonces lo planificamos para este mes de junio. Y lo que nos interesa es que la gente de bajos recursos, igual es para todos, pero más la gente que no tiene acceso a este tipo de especialidades o incluso que no existen aquí, que hicimos, o nuestra idea fue traerles, acercarles un poco para que puedan atenderse. Y los diferentes servicios que vamos a atender más o menos son unas 12 especialidades que van a venir, desde las básicas que son medicina interna y familiar, ginecobstetricia, pediatría. Y las especialidades como son dermatología, nefrología, urología, traumatología. Hay incluso el servicio de odontología, que vamos a contar con una unidad móvil, que nos apoya también otro grupo de misiones. Entonces estamos ahí prestos para brindar una mejor atención. Gracias. 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 Gracias.